Bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial donde explicaremos la plataforma PlayHunt, donde ustedes realizarán la entrevista para la convocatoria Emprendedores y Empresarios de Parque South Nariño. Y bueno, para empezar, nos dirigiremos al correo electrónico. En este caso, pues, ustedes se dirigen al correo electrónico que nos hayan suministrado en el formulario que llenaron, ya sea de emprendedores o de empresarios. Una vez ya dentro de su correo electrónico, van a observar que les llegó un correo electrónico de parte de fortalecimientos e arroba psenar.com. Dentro de este correo electrónico van a encontrar toda la información acerca de la convocatoria, los pasos que se vienen y, bueno, diferentes informaciones que hay que tener en cuenta. Ustedes ya, pues, con más calma revisan y leen todo lo que hay dentro de este correo electrónico. Hay que tener en cuenta que los correos electrónicos enviados varían si son emprendimientos o empresas. En este caso, el correo que hemos enviado es de emprendimiento. Dado el caso que usted sea empresa, recibirá un correo electrónico similar, simplemente que cambia las preguntas y el método de grabación que saldrá empresa. Pero por ahora, lo que nos interesa a nosotros es este botón que es clic para realizar la entrevista. Haciendo clic a este botón nos redirigirá a la plataforma Playhound donde ustedes realizarán la entrevista virtual. Hay que tener en cuenta que esta entrevista se realizará el 6, el 7, 8 y 9 de mayo. Una facilidad que nos brinda esta plataforma es que pueden realizar la entrevista a lo largo de las 24 horas del día. Así que ustedes ya se organizan con sus equipos y pues realizan la entrevista como mejor tengan disponible su tiempo. Recomendaciones a tener en cuenta. Ahora, anticipadamente se les enviará un PDF con las preguntas que se van a realizar en esta entrevista. Se les pedirá que por favor se preparen con todo su equipo y sepan qué responder en cada pregunta. Bueno, no siendo más, entonces le damos clic al botón clic para realizar la entrevista, donde nos llevará a la plataforma Playhound. Una vez dentro de la plataforma, nos recibirá con un mensaje de bienvenida, donde encontraremos la organización que realizará la entrevista, en este caso Parque Soft Nariño y el tema de la entrevista. Una vez hayan leído toda esta información, procedemos a darle clic al botón siguiente. Luego nos sale una ventana de cómo funciona la entrevista. Aquí podrán leer y entender cómo es el funcionamiento de la plataforma Playhound. Aquí nuevamente nos recomienda que nos anticipemos y nos preparemos a las preguntas que se realizarán en esta entrevista. Y que si algo salió mal, podemos nuevamente grabar la entrevista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las variantes de las entrevistas se enviarán a la corporación que esté realizando la entrevista, en este caso Parque Soft Nariño. Le damos al botón siguiente y aquí llenamos los datos generales de los usuarios o de los inscritos a la convocatoria. En el nombre, pues diligenciaremos el nombre de la persona inscrita a la convocatoria. En el correo electrónico nuevamente escribiremos el correo electrónico que nos suministraron en el formulario de inscripción. Y en el teléfono escribimos el número celular que también se suministró en el formulario. Le damos clic a siguiente. El siguiente paso que nos pide es hacer una prueba de revisión, pues, de nuestro dispositivo, ya sea computador, laptop o teléfono inteligente, tableta, bueno. Lo que se revisará aquí será la cámara y el micrófono. Así que le damos clic al botón Iniciar Prueba de Grabación. Una vez que estemos realizando la prueba de grabación, saldrá un mensaje, una ventanita donde saldrá nuestra cámara y podremos darle la opción de reproducir para ver que sí se grabó correctamente. Como pudimos observar, todo está correcto, no hay ningún problema, entonces le damos clic a Todo está bien o si tuvieron algún problema se va a volver a grabar o al botón de algún problema. Pero en este caso, como todo salió correcto, le damos clic al botón Todo está bien. A continuación nos saldrá un mensaje ya para comenzar la entrevista y hay que tener en cuenta que al momento de darle clic al botón Iniciar Entrevista, el micrófono y la cámara empezarán a funcionar y empezar a grabar todo lo que se diga. Así que antes de esto, estar todos listos con el equipo para realizar la entrevista. Y bueno, buena suerte e iniciar la entrevista. Así que le damos clic al botón Iniciar la entrevista. Una vez iniciada la entrevista, podemos observar que en la parte izquierda de nuestras pantallas sale nuestra cámara con una previsualización de cómo estamos viéndonos nosotros como equipo. En este caso soy yo, un saludo. Y en la parte derecha de nuestras pantallas encontramos el tiempo de grabación. Y en el centro encuentran la pregunta que ustedes tendrán que responder. En este caso es en este momento de presentarnos ante la cámara, cuéntanos quién es con forma del emprendimiento y bajo qué roles y responsabilidades. Aquí vamos a hablar un poquito sobre nosotros, de quién hace parte del emprendimiento y quiénes son los responsables. Una vez terminada esta pregunta, le damos clic a la siguiente pregunta. Nos preguntan la disponibilidad del tiempo para dedicarle a la convocatoria. Entonces respondemos qué disponibilidad tenemos, si es disponibilidad total o bueno, lo más ideal es que sea disponibilidad total. Y le damos clic a la siguiente pregunta. Y aquí comienzan las preguntas del formulario que le hemos enviado. Y la pregunta es, ¿cómo es el día a día de su emprendimiento? En este caso van a explicar cómo es el método de trabajo, cómo se lleva el día a día de su trabajo en forma resumida o pues quieren extenderse, pues eso es libre. Porque la plataforma pues graba la extensión de tiempo que ustedes deseen. Y bueno, y así le damos clic a todas las preguntas, las respondemos una a una. Hay que tener en cuenta que al momento de responder, lo ideal sería estar mirando a la cámara. Una vez se llegue a la pregunta número 13, nos saldrá el botón de terminar entrevista. Hay que tener en cuenta que se termina la entrevista y ya no podremos volver a grabar o repetir alguna pregunta. Sino que tenemos que realizar nuevamente todo el formulario, o sea, grabar nuevamente toda la entrevista. Así que le damos clic a terminar entrevista. Una vez terminada la entrevista, nos da la opción de escribir una recomendación, una observación, un comentario sobre la plataforma. Y le damos clic al botón enviar. Y listo, hemos realizado correctamente la entrevista y eso sería todo. Muchísimas gracias por mirar este video tutorial y hasta la próxima.